Hola, ¿cómo están mis amores? Mi nombre es Cindy Bell, muy contenta y alegre de estar con ustedes en un interactivo más de Tarot, donde la pregunta será, ¿cómo se siente mi pareja, mi persona especial, mi novio, mi amante? No sé, ustedes acomodenlo como ustedes quieran vibrar con esta pregunta, ¿cómo se siente esta persona conmigo, en relación hacia conmigo? ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Ok? Vamos a escoger tres opciones. Tenemos esta llama rosa, que es la opción número uno. Tenemos este alebrije, que es la opción número dos, que es un dragón. Y esta llama café, que es la opción número tres. Si les sirve de algo, las llamas son de Perú y el alebrije de dragón es de México. Si a ustedes les gusta algo, depende del color o si les gusta algo de esta cultura, ustedes déjense llevar. ¿Ok? Empecemos con la opción número uno. Y la pregunta es, como ya les mencioné, si mi personita especial, ¿qué es lo que siente esta persona por mí? Si está cómodo en la relación que está conmigo. En esta ocasión voy a utilizar tres diferentes mazos de cartas. Recuerda que si no viva contigo, déjalo pasar. Yo te invito a que me sigas en mis redes sociales, en YouTube. Estoy como Cindy Bell, para que tú veas también tus interactivos de esa persona, de tu alma gemela, o de esa relación con la que estás llevando actualmente. Y también, bueno, puedes seguirme en Facebook. Estoy como Cindy Bell Tarot, donde además de tarot, puedes ver ahí algunas recetas mágicas para traer la buena suerte y la prosperidad. ¿Ok? Entonces, empezamos con la opción número uno. La vamos a poner aquí. La llamita rosa. ¿Ok? Pedimos a los ángeles y arcángeles y maestros de luz que nos acompañen en esta lectura de cartas. ¿Y qué siente por mí con nuestra relación? ¿Qué pasa? Puede ser mi esposo, puede ser mi novio. ¿Qué es lo que siente por mí? Tú le das estabilidad a esta persona, siente equilibrio, siente que le das mucho, mucho amor. Se siente también dominado. Eres una persona bastante controladora. Sale también el signo de Libra y el número cuatro y el dos. Me sale mucha energía de Venus en esta carta y también me habla otra vez la carta tanto del juicio y la carta de la estabilidad. Hay algo que va a comenzar en su relación, a lo mejor una nueva etapa o una circunstancia. Y me vuelve a salir los números dos y cuatro. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, que es el infinito. Esta persona siente una infinitud de sentimientos por ti y veo que también siente que tú le abres puertas. Y también sale que para ti o para él eres una persona que le das muchas oportunidades, eres una persona flexible, siente que tú contigo avanza, contigo se mueve y que tú eres su emperador o su emperatriz. Si se fijan, salen muchos cuatros, cuatros y dos más. El único que no salió el número par es el número cuarenta y siete, que es la apertura. Pero si sumamos todos cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, dieciséis, dieciséis, veintitrés, termina en veintitrés y termina cinco, que es la libertad. Se siente en libertad contigo, ya sea, ya sea hombre o mujer, recuerda que estas son energías en ti, siente un gran apoyo y te admira bastante esta, esta persona. Ve en ti resultados muy, muy positivos y ve que contigo va a tener mucha prosperidad, abundancia, pero de repente esta persona a ti te siente con indecisión. Eso sí me marca y tú le has renovado muchísimas sus energías. Tú eres la llave que abre sus puertas y se siente en mucha abundancia y le da resultados muy, muy propositivos. Me sale la carta del carne y la alianza y me cierra con la carta del mundo. Esta persona quiere familia contigo, si no es que ya la tienen, quiere prosperidad. Nada más está esta persona como en un periodo karmático. Tres veces me está saliendo la carta de la balanza y la carta del juicio. Esta carta de la estabilidad, la carta del juicio final y el karma, a lo mejor van a pasar por una serie de pruebas a nivel de pareja, pero al final con la carta de la alianza y con la carta del mundo, esto me marca que viene un nuevo ciclo que se va a abrir para ustedes y hay mucha energía de pareja, mucha energía de estabilidad, de tranquilidad y que sus sueños se van a materializar en realidad. Entonces, bueno, para ti, ¿qué es lo que siente? ¿Qué es lo que espera a ti como pareja? Bueno, es una lectura muy propositiva. Vamos a sacar las cartas de las brujas y vamos a ver qué te dicen las cartas de las brujas. El número uno, esta persona contigo siente que tú tienes la autoridad. Esta persona siente que tú eres una persona que tú te dejas controlar muy fácilmente por esta persona y siente a veces también que tú no reflexionas acerca de ciertas circunstancias que están pasando. Aquí me habla con la carta de los nudos. Los nudos para las brujas se utilizan mucho para los amarres de amor, para los amarres de prosperidad. Las trenzas también antes las utilizaban para que y todavía se dice que las trenzas se usan como para que la energía no se vaya de tu de tu camino. Ok, entonces, bueno, esta persona se siente con alianza, con mucha atracción hacia ti y esta persona siente que ustedes pueden llegar hasta las nubes. Y me sale esta bellísima carta que es la carta de la amatista. Y nada más, quizás hay temas que tienen que platicar porque me sale la carta de la amatista y significa que necesitan tener un poquito tú de introspección y valorar un poco más a tu pareja porque tu pareja aquí me dice que está loquita, loquito por ti. Realmente hay mucho amor y qué es lo que siente actualmente tu amante, tu esposo, no lo sé cuál fue tu pregunta, ¿hacia quién? Bueno, pues siente mucho amor por ti y se siente valorada y apreciada, pero a la vez siente que necesitas valorarla más. Y bueno, aquí me salen tres ángeles que me habla la carta de Isaías. Es buen momento para que des vida a nuevas ideas y situaciones en tu vida. Yo te guío y te protejo durante los cambios. Hay muchos cambios, como ya se te había dicho en la lectura anterior y te sale la carta del ángel aurora. En este momento estás volando alto y los demás pueden sentirte amenazados, pero no desciendas porque un poco de tiempo, en poco tiempo tu ejemplo será inspiración. Y me sale también la carta, Isabela, si es el momento adecuado para esta nueva aventura, un final feliz será el resultado de las expectativas positivas. Bueno, aquí están los mensajes para la opción número uno. ¿Cómo se siente tu pareja actualmente contigo? Pues súper bien. Una energía de mucho amor, una energía de mucha estabilidad, de mucho amor y sobre todo prosperidad. Es una pareja que de verdad les va a ir muy, muy bien. Ahora vamos a la opción número dos. Y si están separados, pues pronto hay una reconciliación y si, bueno, vive en una relación clandestina, tú le das mucha suerte y esta persona también te da mucha suerte. Vamos a ver a la opción número dos. ¿Cómo se siente mi persona especial, mi esposo, mi novio, mi amante? Como tú lo quieras vibrar. ¿Recuerdas que aquí son energías? Y vamos a ver cómo se siente esta persona contigo. Tú le causas mucho dolor y sufrimiento. También es una energía de escorpión y me habla del número ocho infinito. Me habla de escorpión y me dice aquí que tengas mucho cuidado con las palabras que salen de tu boca. Ten mucho cuidado como tú estás comunicándote a nivel de pareja porque aquí yo veo bastante dolor. Y la carta del diablo otra vez. Y la carta del diablo, la carta de Capricornio. Capricornio. Aquí puede ser signos de agua, signo de escorpión o también signo de Leo. Aquí me habla muchísimo de deseo que siente esta persona por ti y tú también sientes deseo por esta persona, pero es una relación quizás un poquito masoquista o un poquito codependiente. Aquí me habla de temas de la justicia. No sé si tú y tu persona especial pronto van a pasar por temas legales, pero también aquí me hablan no solamente temas legales. Quizás tú no eres o él no es muy justo contigo. Veo nuevos comienzos y me vuelve a salir una energía de Capricornio otra vez. Capricornio. Me habla mucho de Capricornio y de Leo. Leo, le causas bastante ansiedad. Hay una situación que ustedes tienen que arreglar a pesar de que ustedes tienen todo para ser felices, porque con la carta del disfrute me habla de todos esos sentimientos que hay ahora. Me sale una energía de Sagitario, de movimiento y a la vez siente que tú no estás moviendo mucho para que la relación prospere. Al final me sale la carta de los enamorados. Hay mucho, mucho amor entre ustedes, pero hay algo que no está encajando en las piezas del ajedrez. Me vuelve a salir la carta de que me vibra con Sagitario y me dice la carta del viajero y la planificación. A lo mejor tu parejo, tú están planeando algo y también me habla de un viaje que se aproxima próximamente Sagitario. Me vuelve a salir ahora un Géminis. Muchos signos del Zodíaco me salió en esta lectura. ¿Qué es lo que siente por ti? Siente que no está siendo justo, siente dolor, siente ansiedad. Hay un tema que ustedes tienen que trabajar, tienen que hablar, que a lo mejor han puesto a un lado y esta situación se tiene que arreglar porque si no, esto se va a poner peor. Ok, vamos a ver por qué dos sentimientos entre placer, porque aquí hay amor definitivamente, pero hay cosas que se tienen que arreglar porque si no se arreglan, va a crecer, a crecer, a crecer. Bueno, los mensajes de las brujas. Aquí veo inquietudes y sospechas. No sé si tú estás siendo coscolina o tu pareja está siendo coscolino, pero aquí me habla de que esta persona no está confiando del todo en ti. Esta persona lo único que quiere es que se reconcilien, que haya una serenidad. A lo mejor ustedes ahora están peleados o simplemente hay una barrera, se están haciendo la ley del hielo, no lo sé. Y aquí yo veo que tú necesitas darle esa fuerza y aquí me sale mucho la energía de Géminis. Ok, así que bueno, mis queridos amores, aquí hay algo que se tiene que arreglar porque me sale el tema de la tristeza y me cierra con la carta de San Miguel y me habla que es el día número 23 de septiembre, que es el día de nuestro santo San Miguel o San Miguel Arcángel. Y me habla de abandonos y separaciones. Hay una posibilidad de que esta relación se separe o bien estén pasando por una situación que si alguien no confronta y no se habla las cosas derecho, esta relación puede ser que haya una separación. Mucho ojo con eso. Y bueno, vamos a ver los ángeles que te dicen de mensajes y me habla la carta del ángel Ariel. Bien, nuevas experiencias psíquicas y espirituales están cambiando tu percepción del mundo y de ti mismo. Permite que afloren tus dones espirituales a través del estudio, la oración y la meditación. Y me habla el ángel Ivón. Tienes el lazo especial con los animales. Los ángeles cuidan de tus mascotas en la tierra y en el cielo. Y me habla el ángel Shanti. Soy el ángel de la paz. Te traigo tranquilidad y te aviso que te espero un camino más fácil. Bueno, los ángeles siempre nos acompañan. Nunca hay que perder esa conexión espiritual. Así que opción número dos, está medio complicada tu situación. Quizás has querido evadir ciertas cosas, pero mientras más las evadimos, más crecen y crecen y crecen. Y después es demasiado tarde porque son como tumores. El no perdonar cosas a la gente se empieza a agrandar, agrandar, agrandar. Y llega un momento que ya, ya no vuelve a ser igual. Solamente el amor puede perdonar y puede sanar todas estas heridas cuando hay tantos rencores. Solamente el amor, definitivamente. Vamos a ver la opción número tres. Opción número tres. Opción número tres. ¿Qué nos dicen las cartas para la opción número tres? ¿Cómo se siente tu persona especial respecto a ti? Número uno, me marca mucho la energía de Virgo. Y me sale la carta de la premonición. Aquí yo veo que tu persona especial siente que eres una persona muy perceptiva, muy analítica, muy intuitivo o muy intuitiva. Y esta persona como que es un poquito desconfiada porque siempre está viendo los puntos de la asis, está desmenuzando todo. Como que a lo mejor te puede checar tu celular, pregunta a tus amigos de ti. Y está viendo todo. A lo mejor vivió una situación medio difícil en su pasado de relaciones de pareja. Y se encuentra en una encrucijada. No sabe si quedarse o irse. O también se puede manifestar dos personas que actualmente están en su vida. Y también me marca el signo de los gemelos gemelos. O el signo de Géminis o el signo de Virgo muy marcado, que son los signos que los rige Mercurio, el planeta de la comunicación. Entonces aquí también me habla de la comunicación que tienen que hablar un poco más. Y en este momento esta persona pues se siente un poquito como que está yéndose a la deriva contigo. Como que hay algo que le está tapando los ojos y está fluyendo y se está moviendo. Pero en realidad siente que no puede confiar mucho de ti. Si te fijas, estas dos personas están tapando los ojos y bueno, se están dejando llevar. Y como de ti, Marín, de Dófín, güey, vamos a ver qué sucede. Me sale la carta de la torre en esta tirada. Hay algo que se va a romper en su relación o ya se rompió. ¿Cómo se siente esta persona especial contigo? Se siente que eres una persona muy negociante. Me vuelve a salir la carta del ermitaño, perdón, la carta de Virgo, que es la carta del ermitaño. Y se siente, te desea mucho, te desea mucho, le atraes bastante, pero a la vez hay dolor. Hay dolor, hay una situación un poquito karmática. Quizás es tu pareja kármica con la que tú estás viviendo en este momento. Y hay mucho deseo, hay mucho deseo, hay mucho deseo sexual, hay mucho placer en la intimidad. Seguramente cuando están juntos, pero en este momento me dice que va a necesitar ayuda a tu pareja. ¿Cómo se siente tu esposo, tu pareja, tu novio, tu ex en este momento? Pues siento en esta vibración que necesita esta persona ayuda y me cierra con el signo de cáncer. Y también me habla mucho la energía de ansiedad. Mucha ansiedad en esta tirada. Quizás esta persona no se siente muy cómoda en este momento. A lo mejor esta situación como que ya terminaron o bien están a punto de terminar. Y también hay cosas que se tienen que hablar. Esta persona se siente entre dos caminos y está meditando muchísimo qué va a pasar entre ustedes. Pero deseo, deseo hay. Y bueno, dicen que en la cama se pueden solucionar muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno. Perdón, discúlpeme por favor que se me cayeron unas cartitas. Vamos a ver. Ya vieron todos mis libros al otro lado, pero vamos a ver qué nos dicen aquí. ¿Qué nos dicen los mensajes de las brujas para la opción número dos? ¿Qué siente en este momento tu pareja, tu novio, tu ex? Esto va enfocado para todo tipo de relaciones, no solamente ex. Puede ser pareja, novio, no lo sé, o una persona con la que apenas está saliendo. Me sale la carta de la piedra luna, que es una piedra hermosa. Tengo un anillo de esta piedra y me habla de muchos cuestionamientos y incógnitas y prejuicios. ¿Qué es lo que te está diciendo ahorita? Esta persona se siente con precaución contigo y se siente que está caminando sobre piso que no sabe. O sea, como que unas arenas moverizas. Entonces, bueno, aquí siente de esta persona muchos cuestionamientos sobre su relación. Y aquí me vuelve a salir encrucijada y me lo confirma la carta de las brujas. Con la carta de las brujas me habla de la piedra granate. Y hay mucha fertilidad, mucha química sexual entre los dos. Mucha pasión con la carta del granate. Mucha pasión, mucha fertilidad. Si no quieres tener ahorita bebés, cuidado porque mucha fertilidad ahorita. Y veo que se siente protegida esta persona y siente que tú eres una persona súper astuta. ¿Ok? Entonces, en esta tirada me habla más positivamente si hay cosas que se tienen que cuidar. Y me habla el arcángel Rafael, que es el ángel de la salud. Y me dice, te ayudo a sanar tus problemas físicos que se presentan en ti y en los demás. Eres un sanador como yo. Y el segundo mensaje de los ángeles, debes tener cuidado, analiza más a fondo la situación antes de seguir adelante. Aquí la comunicación va a ser súper importante. Si tú no quieres seguir en esta relación, yo te digo, amiga, amigo, que mejor ya no le sigas. Que le cortas mejor de tajo. Si tú realmente quieres continuar, habla, habla y habla. Porque a esta persona, yo le veo mucha energía de que se siente como que no puede dar pasos seguros contigo. Y me sale el ángel oceana. Actúa en esta situación y estás en contacto con la verdad. Y necesitas confiar en tu intuición, intuición y hacerte valer con amor. Bueno, estos son los mensajes para ustedes. Espero que les haya gustado esta lectura. Si tú quieres una lectura personalizada, me puedes agendar una cita en la página www.sindivel.ca O también seguirme en mis redes sociales, Sindivel, Tarot y todos los videos que tengo de lectura de cartas, que es de almas gemelas, de exnovios, de parejas y también de muchas cosas de astrología, de metafísica. Sígueme en YouTube, Sindivel y activa la campanita. Hasta la próxima.